Música Padre Cristo Pueblo Santo le damos honra y gloria a Dios aleluya por estar en este lugar Para compartir su palabra para hablar las maravillas de nuestro Dios Y un Dios de poder y un Dios de misericordia y un Dios de amor alabado sea su nombre Agradecemos a nuestro pastor Filimón Anaya por la oportunidad al ministerio Por darnos la oportunidad de vocear su palabra por tener esa confianza Y la honra y la gloria sea para el Señor En estos momentos difíciles momentos de angustias para el mundo De angustias para algunas familias Es este menester estar agarrado de la mano del Señor Es de suma importancia saber dónde estamos parados Verdad y en este día yo voy a leer un salmo que es muy famoso Un salmo que lo sabe aquellos que son cristianos Y aún aquellos que no son cristianos lo conocen Alabado sea el Señor y es el salmo 91 El salmo 91 dice el que habita al abrigo del altísimo Si yo le pusiera título a este a esta predicación o a este mensaje Yo te diría no temas no temas porque el todopoderoso va contigo El todopoderoso no te ha dejado El sigue allí contigo dándote la fuerza Dándote el ánimo dándote salud y dándote la victoria día a día El que habita es muy importante entender a veces lo que leemos Es muy es importantísimo ver lo que estamos leyendo Porque aquí dice el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Alabado sea el Señor aleluya Y es que este salmo yo lo veo en paredes colgando Yo lo veo en muchos lugares aún no cristianos Y es porque la gente sabe muy adentro de ellos Alabado sea el Señor Si tú estás ahí mirándome gloria a su nombre Y sientes alabado sea su nombre Levantar tus manos y exaltar el dulce nombre De nuestro Señor Jesucristo Siéntete en libertad de hacerlo Porque yo lo estoy sintiendo aquí en este momento Gloria a su nombre aleluya Bendito es nuestro Dios Y como decía este salmo lo vemos en muchos hogares En muchos lugares en familias de dinero En familias que aún no tienen dinero En familias que no conocen al Todopoderoso ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder De cambiar cualquier situación Por muy adversa que sea Por muy difícil que sea la situación La palabra del Señor tiene el poder Alabado sea su nombre De cambiar aleluya Todo aquello que es adverso al ser humano Si así dice Diré yo a Jehová A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Cuando tú caminas bajo la mano del Señor Cuando tú caminas y habitas Y vives en integridad para con Dios Oh ten por seguro aleluya Que el Señor te va a dar la fuerza Que el Señor te va a dar la victoria Día a día Pero es cuando tú caminas Y aún en su misericordia Él se mueve en aquellos hogares En aquellos que no le han dado el corazón a Cristo En aquellos que no le han rendido su vida al Señor Por eso es que dice así Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador Él te va a librar De todo esto Que estamos pasando Él te va a dar la victoria Aleluya Aunque las noticias dicen una cosa Alabado sea su nombre Mi Dios dice Que confiemos en Él Porque si nosotros confiamos En este Dios maravilloso Tenlo por seguro Hermano Hermana Que tú vas a salir victorioso Que tú vas a salir adelante Alabado sea el Señor Porque en su palabra dice Que si vivimos para Él Vivimos Y si morimos para Él Morimos Gloria a su nombre Aleluya Gloria a su nombre Mi Dios dice En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador Alabado sea el Señor Yo no sé por dónde Alabado sea su nombre Has estado pasando en esta situación Si tu ánimo se ha ido Hasta lo más bajo Si has pensado Que a dónde vas a terminar Yo quiero decirte Que no te des por vencido No temas Porque el Dios de poder El Dios de misericordia Va caminando con nosotros No importa la situación No importa que las noticias Sean adversas No importa que digan Lo que diga el mundo Porque ellos no tienen Y no sirven A un Dios de poder Y de misericordia Gloria a su nombre Si sientes darle un aplauso A la honra Y a la gloria Del Señor Dásela con todo tu corazón Dice que te va a librar Dice que te va a librar Del cazador De la peste destructora Dice que con sus plumas Te cubrirá Y bajo de sus alas Estarás seguro Escudo y alarga Es su verdad No temerás Dice el terror noturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia Que en medio de la oscuridad Aleluya Oh hermano Yo quiero decirte Que a este Dios Que nosotros servimos Es un Dios de poder Aleluya Es un Dios de amor Y de misericordia Es un Dios Aleluya Que cambia el corazón Alabado sea su nombre Aún de piedra Lo transforma En un corazón de carne Yo no sé Si hay alguno Que está ahí Contigo en este momento Visitándote Pero si está Escuchando esta palabra Oh yo quiero decirle Que se una a ti Que se una Al pueblo del Señor ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor Es un pueblo victorioso El pueblo del Señor Es un pueblo Que camina firmes Y que tenemos Una esperanza Con el Dios de gloria Bendito es Mi Dios Aleluya Toda la honra Y la gloria Es para mi Señor Alabado eres tú Oh Dios Todopoderoso Digno de honra Y de gloria Aleluya En el Salmo 33 Dice Gloria al Señor Dice de la siguiente manera En el Salmo 33 Versículo 8 Al 11 Si lo leemos Dice así Tema a Jehová Gloria a su nombre Gloria a su nombre Bendito el 11 Dice el consejo De Jehová Permanecerá para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas las generaciones No importa lo que digan No importa lo que digan Los grandes magistrados De este mundo No importa lo que diga Cualquier presidente No importa Su palabra dice Que el Jehová Hace nulo El consejo De las naciones No importa Donde ellos Quieran llevar A este mundo La palabra del Señor Me enseña Y dice Tema a Jehová Toda la tierra Oh si este mundo Se humillare Si este mundo Alabado sea el Señor Buscar el rostro Del Señor Yo te aseguro Hermano Aleluya Tú podrás decir Un montón de cosas El mundo puede decir Esto es obra del hombre Esto es obra De los presidentes Esto es obra De Julano De Zutano De Vengano Pero yo quiero decirte Que el Dios Que nosotros servimos Tiene el control De parar esta pandemia O de dejarla seguir Eso lo creo Con todo mi corazón No importa Lo que digan Las naciones El consejo De este mundo No se compara Con el consejo De nuestro Dios El frustra Dice su palabra Las maquinaciones De los pueblos No importa Lo que diga El presidente Está tambaleándose Para un lado Y para el otro Hoy dice una cosa Mañana dice otra cosa Quiero decirte Que el Señor Dice en su palabra Que si nosotros Que habitamos Bajo su sombra Estaremos seguros Estaremos firmes Estaremos hermanos En victoria Día a día Por eso es que dice Tema a Jehová Toda la tierra Tema delante De el todo Habitante del mundo No le está diciendo Solo a sus hijos Le está diciendo A todo aquel Que vive En este sistema De este mundo Alabado sea el Señor Perdón Verdad No le habla Solamente Aquellos que están Bajo Verdad Su cobertura Porque por eso Dice de esa manera Teme delante De el Todos los habitantes Del mundo Todos No hace excepción De personas Si el hombre Se humillare Si el hombre Buscar el rostro De Dios Te aseguro Que veremos Aleluya Milagros Que veremos Sanidades Que veremos Aleluya Un mundo Restaurado Un mundo Guiado Por el poder Del todopoderoso Es nuestro Dios Aleluya Ese es nuestro Dios Al que nosotros Servimos Es nuestro Salvador El mundo Dice porque Él dijo Y fue hecho Él mandó Y existió Estamos aquí Todo lo que tú Ves Existe por la Palabra de Dios Todo lo que tú Ves Se mueve Porque está En la voluntad De Dios Verdad Nosotros Tenemos que Entender Que el fin De este Tiempo De este De este Mundo Se acerca Y tenemos Que seguir Adelante Venga lo que Venga No importa Si la otra Semana Cambia De parecer El presidente No estamos Aquí por eso Estamos aquí Porque le servimos A un Dios De amor Y de misericordia Estamos aquí Porque Él Nos ama De tal manera Hermano Hermana Que quiere Que nosotros Nos humillemos Ante su presencia Que vivamos Bajo Su cobertura Que no nos movamos Y que cada día Que pasa Y que viene A nuestra vida Creamos Que Él va Con nosotros Creamos Que Él nos está Dando la victoria Alabado sea el Señor He oído He oído Algunos casos Hermanos Muy poquitos Casos Verdad Hermanos Que han pasado Por esta situación Difícil Pero hermanos Hay el mundo Afuera Estás hablando De miles Y de miles De muertes De contaminados Verdad Por este virus Pero yo quiero Decirte Que mientras Tú te agarres De la mano Del Señor Vas a sentir Esa seguridad De que Él va contigo De que Él te está Dando la victoria Por eso es que Dice en su palabra Y dice que el consejo De Jehová Permanece para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Desde el principio Desde que estabas En el vientre De tu madre Él te destinó Para que estuvieras Y pasaras Por esta situación Porque Él sabe Que vas a salir Victorioso Él sabe Que vas a obtener La victoria Él sabe Que vas a salir Adelante Alabado sea Su nombre Así como el pueblo De Israel Cruzó el mar Salió hasta El otro lado ¿Por qué? Porque este Dios Alabado sea Su nombre Que hizo los cielos Y la tierra Aleluya Es el mismo Dios Que está caminando Ahora con su pueblo Es el mismo Dios Que dijo Sea la luz Y fue la luz Es el mismo Dios Que dijo Alabado sea Su nombre Produzca la tierra Yerba verde Es el mismo Dios Al que le estamos sirviendo Gloria a Cristo El Señor Allí en el Salmo 40 Versículo 4 Miremos Que nos dice Gloria a Cristo Aleluya Yo no sé Verdad Si tú aún Sigues dependiendo De los cheques Que manda el presidente Pero Aleluya Los que Confiamos en Jehová Los que esperamos En el Todopoderoso No dependemos De ese dinero Dependemos De su misericordia Dependemos De su fidelidad Dependemos De su mucho amor Para con el hombre Con la mujer En el 44 Dice Bienaventurado Del hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira Dice A los soberbios Ni a los que Se desvían Tras la mentira Cuidado A donde estás Poniendo tus ojos Cuidado La manera En que tú Estás mirando Aleluya Esto Que está sucediendo Porque Como no se Ha estado Teniendo los servicios Regularmente Que tenemos Pero Quiero decirte Que Allí en el parqueadero Se siente La presencia Del Señor Allí en el parqueadero Tú te sales Del carro Y empiezas A sentir El mover Del Espíritu Santo Si no has venido Yo te invito Si no te has dado cuenta Que estamos teniendo Los servicios Allí en el parqueadero Allí se siente La presencia De nuestro Dios Todopoderoso No está Él no está En la comodidad De su pueblo Él no Porque estamos Cómodos aquí Hermosas bancas Alabado sea el Señor Pero el Señor Se mueve Como Él quiere moverse Él se puede mover En medio De las circunstancias Él puede moverse En medio De tu enfermedad En medio De tu escasez En medio De una situación Que tú digas Quién me va a sacar De esto Quiero decirte Que al Dios Que servimos Tiene el poder Para librarte De todo aquel problema En la cual Estés pasando En este momento Por eso es que dice Que somos bienaventurados Dice El hombre Dice Que puso en Jehová Su confianza ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu confianza Está puesta En los presidentes? ¿Tu confianza Está puesta En el dinerito Que agarras Porque lo que ellos Te mandan? ¿Dónde está puesta Tu confianza? Yo quiero animarte Que pongas tu confianza En aquel Que dijo Alabado sea Su nombre Consumado es Alabado sea El Señor Oh Él tiene Aleluya El poder De cambiar Cualquier situación Y tú dirás Pero hermano Enamorado Cada día Se pone peor Se pone peor Alabado sea El Señor Porque el hombre La mujer No quieren Escuchar Consejo de Dios El hombre Y la mujer Se meten Más Alabado sea Su nombre A ver Que hay En el teléfono En vez de buscar La presencia Del Señor Si te humillas Si buscas El rostro Del Señor Él te va a dar La victoria Él te va a dar La fortaleza Para seguir adelante Él te va a dar A ti la fuerza Para que camines A la victoria Junto con Él Por eso es Eres bienaventurado Porque no está Tu confianza En el dinero No está tu confianza En el hombre Está tu confianza En el Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a su nombre Alabado sea Nuestro Dios Tal vez está Muy cómodo Muy cómoda Sin Sentir Esa obligación De venir Los domingos De venir Los jueves Y no quieres Que nadie Te estorbe En la comodidad De tu casa Porque pones Por pretexto Es que no debemos De salir Es que tenemos Que ser obedientes A las autoridades No estoy en contra De eso No me vaya A malentender Pero si Creo que Le servimos A un Dios Poderoso Y que Él nos Libra Y que Él nos Guarda De toda Enfermedad Si creo Que Él Tiene la Victoria Para cada Uno de Nosotros Si nosotros Confiamos Confiamos En Él Él no nos Va a avergonzar Su palabra Tiene el poder Para cambiar Cualquier situación Su palabra Tiene el poder Para darte la fuerza Para seguir adelante Su palabra Su palabra Es vida Su palabra Es salud Su palabra Es prosperidad Su palabra Es sanidad Su palabra Aleluya Es misericordia Cuando lo buscamos Aleluya En oración Y ayuno Por eso es que Tenemos que entender El Salmo 91 El que habita No es Alevado Tal vez me está mal Interpretando Para la gente Que no lo conoce Es para la iglesia Es para el pueblo Del Señor Alabado sea su nombre Y es aquel Aleluya Que hace tiempo Para ayunar Hace tiempo Para orar Hace tiempo Para estudiar Su palabra Oh Ahorita es Cuando su pueblo Debe estar Mejor alimentado Que nunca Oh gloria Su nombre Yo lo creo Con todo mi corazón Que ahora es el tiempo Cuando nadie Se nos puede parar Enfrente Y nosotros No tengamos nada Que decir Porque tenemos La palabra Que es poderosa Tenemos la palabra Que cambia El drogadicto Tenemos la palabra Que cambia Lesbiana Tenemos la palabra Que cambia El homosexual Tenemos la palabra Que cambia El narcotraficante Tenemos la palabra Que sana Levanta Y restaura Aleluya Gloria sea Al nombre Del Señor Bendito es Nuestro Dios Aleluya Gracias Oh Dios Por ser tan bueno Por ser tan maravilloso Por ser tan grande Y poderoso Oh Dios Aleluya Santo eres Santo 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 Gracias Oh Señor Gracias Bendito es Nuestro Dios Aleluya Tú eres Nuestro ayudador Tú eres Nuestro refugio Tú eres Nuestra fortaleza Tú eres Nuestro pronto auxilio Es que tenemos Que entender El Salmo 91 Hay muchos beneficios Ahí Demasiados beneficios Está en que nosotros Aleluya Echemos mano De ellos Pero cómo vas a echar Mano de ellos Si no eres íntegro Con el Señor Si no hay integridad No lo buscas Cómo puedes confiar Si no buscas El rostro del Señor Gloria a su nombre Mira el Salmo 46 Lo que dice Muchos ya se lo saben Pero es Menester Ponerlo por obra Dice Dios Es nuestro Amparo Y luego dice Una palabra muy importante Y fortaleza Dios es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Es ahora Donde debes De estar confiado Es ahora Donde no te puedes Mover lo que digan Las noticias Es ahora Donde tú Debes de decir Al Dios Que yo le sirvo Aleluya Me va a librar De esta pandemia Bendito sea Mi Dios Él tiene el poder Para darme La victoria Él tiene el poder Para sacarme Adelante O en medio De la situación De las circunstancias Difíciles Bendito sea Nuestro Dios Oh Dios Es nuestro Amparo Y nuestra Fortaleza Nuestro pronto Tu auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeré Dice Aunque la tierra Sea removida Oh gloria Oh gloria Al Señor Yo escucho La gente afuera Y la gente Pregunta A veces ¿Qué va a pasar Ese terremoto Que está Pronosticado Por años De la falla De San Andrés Muchos se preocupan Por eso Tienen miedo De todas esas cosas Pero nosotros Los que le servimos A un Dios Poderoso Aleluya Estamos confiados ¿Por qué? Porque Pablo dijo Que para mí El vivir es Cristo Y el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Oh es hermoso Sería hermoso Estar en su presencia Ya no te tendrías Que preocupar Por la pandemia No te tendrías Que preocupar Por la renta Por los viles Ni ver todo Lo que está Aconteciendo En este mundo Pero Dios Quiere que seas fuerte Dios quiere Que estés firme Dios quiere Que no temas Dios quiere Que sigas adelante Bendito sea su nombre Yo termino leyendo En el Salmo 91 El versículo 7 Mira lo que dice En el Salmo 91 El versículo 7 Todos se lo saben Oh hermano ¿De qué estás predicando? Bueno del Salmo 91 Pero si no te lo sabías Pues ahora grábatelo Y ponlo por obra Alabado sea su nombre Aleluya Porque el versículo 7 Del Salmo 91 Dice Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegarán Alabado sea su nombre Gloria a Dios Todo poderoso Hermano Venga lo que venga Mira cuantos Caen a tu derecha Mira cuantos Caen a tu izquierda Mira cuantos Vienen detrás de ti Tú sigue firme Enfócate En aquel Que dijo Alabado sea su nombre Yo soy el camino La verdad Y la vida Alabado sea el Señor No temas hermano No tengas miedo Agárrate de la mano Del Señor Escucha Palabra de Dios Lee la Biblia Esas son mis recomendaciones Donde quiera que voy Lee palabra Ayuna Ora Porque esas son Las tres armas Del cristiano Oh el enemigo tiembla Cuando hay alguien Que ora El enemigo tiembla Cuando hay alguien Que ayuna El enemigo se pone A pensar Y a temblar Cuando mira Un varón de Dios A una hija de Dios Leer la palabra Aleluya Porque no habrá Diablo que se pare Enfrente Porque tienes El poder De Cristo En tus labios Oh gloria A su nombre Yo no sé Por donde estás pasando No sé por donde has pasado Pero yo quiero Seguirte animando Que no te des Por vencido No te vayas Al mundo Lo del mundo Es pasajero Oh pero el consejo Del Señor Va a estar Por la eternidad En nuestras vidas Y todo hermanos Será Para honra Y gloria De su nombre Espero que una palabra Se haya quedado Tú que no has conocido A Cristo Dale el corazón A Él Porque Él Cuida de nosotros Él tiene cuidado De sus hijos Aleluya Hermano Yo termino Con eso que leí No importa Cuántos caigan A tu derecha O a tu izquierda No importa No importa tu silla Adelante Fíjate que eso Sea de ejemplo Para ti Porque hermanos Estos tiempos Están difíciles Y no van a mejorar Escucha No van a mejorar Van a empeorar Porque es palabra De Dios Yo me alegro Por lo que está pasando No por la desgracia De los otros No Me alegro Porque su palabra Tiene cumplimiento Su palabra Tiene poder Alabado sea Al nombre del Señor Allí donde estás Yo solamente Quiero una pequeña Oración Y el tiempo Se fue Voy a orar En este momento Para poder salir De este medio Padre te doy Gracias Te doy honra Y te doy gloria Aleluya Porque tú eres Bueno Señor Porque tu palabra Padre Tiene poder Para cambiar Para transformar Para sanar Para levantar Dios mío Ahí donde están Mis hermanas Si están batallando Por trabajo Dales trabajo Si están batallando Con su salud Padre Sánales Señor Ten misericordia De los que han sido Contaminados Con este virus En el nombre De Jesucristo Haiga sanidad En las familias Gracias Cristo Gracias oh Dios Gracias Señor Dios los bendiga Hermanos Aleluya He visto Mi confianza está He visto Su fidelidad Mi roca Tempestad Que no se moverá